¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me alejo de lo que me hace mal Prefiero evitar todo ese malestar Me he dicho ser feliz de alguna otra manera Mirando el lado bueno en cada oportunidad Basta, todo empezó en una sola parte Basta, necesito relajarme y comenzar Solucionando problemas, dame alguna respuesta No caigo en tu juego, no juegues conmigo Solucionando problemas, dame alguna respuesta No caigo en tu juego, no juegues conmigo ¡Uh, yeah! ¡Uh, yeah! Solucionando problemas, dame alguna respuesta No caigo en tu juego, no juegues conmigo Solucionando problemas, dame alguna respuesta No caigo en tu juego, no juegues conmigo Solucionando problemas, dame alguna respuesta No caigo en tu juego, no juegues conmigo Muchísimas gracias